¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, y ahora piden muchos papeles Sí, bueno, tenencia, la tarjeta de circulación, tarjetón, tax anteriores, acta de bautizo, acta de defunción y una fotografía del coputeco ¿Y traes todos los papeles? Todos, 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 hasta me traje este papelito por si también me piden de este Las placas no las dejé en la casa, nada más que estas me las levanté de un coche que está allá afuera Digo, pues hay que cambiar, hay que cambiar ¿Y tú, en qué circo anuncias? ¿Circo? ¿Qué haces aquí? Voy a sacar mis placas ¿Tus placas o tus gordas? Placas de coche Tú mal que viniste a todo esto, deberías ir a la oficina de espectáculos, mano A sacar licencia porque estás impresionante ¿Y qué, nunca viste un hombre, gordo? Gratis, no Ya, déjalo borras, está bien el encaje, pero no tan ancho Pero muy ancho, digo ¿Estás todo? Sí, nada más que me falta una placa Híjole ¿No sabes cuánto es por una placa? ¿De esa de acá de Chapaza? No, 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 placa de carro Ah, no, de esta 100 pesos ¿Cien? Sí, por la tenencia otro 100 Por la falta de circulación, 100 pesos ¿Targentón? 500 pesares Caray 200 pesos por las placas nuevas Y PSP, 100 ¿PSP? ¿100? Sí ¿Qué es eso de PSP? Por si pasa Ay, no sé cuánto tengo que pagar de infracciones Ahí, fíjate que ahí sí yo estoy limpio, mano ¿Sí? Yo sí, porque a mí me levantan una infracción Y luego, luego ¿La pagas? No ¿La es mordida? ¿Cómo, hombre? ¿Cómo crees? Le doy a la gente para que me la pague Porque a ellos se las califican más baratas, ¿ves? Sí Sí Cinco, diez pesos, una cosa así Eso es guarín Caray, no sé qué es voy a salir de aquí, hombre Está muy lento la cola, hombre ¡No se mueve esta cola! No grites, marzo, pa' ¿Ves cómo la haré para que van hasta adelante? ¿Cómo? Oh, idea ¿Sabes qué? Mi pan de hogaza de Aquilo Allá en la otra oficina de Canja están regalando las placas ¿Sí? De Dios ¿De veras? Sí, la regalan, de Dios Gracias, borritas Ándale ¿Sabes? Este, me había olvidado decirte que Allá en la otra oficina están regalando las placas ¿Están regalando las placas? De Dios No, ven Allá en la otra oficina están regalando las placas ¿Qué es? André ¿Anguila? Allá en la otra oficina están regalando las placas Lorela ¿Están regalando las placas? ¿Y si debería estar regalando las placas? Yo voy, acabo que se va una mano ¿Están regalando las placas?